Estoy aquí por anunciaros la renovación de Fran Gamm. La verdad que estamos encantados de que Fran haya apostado con este proyecto. Que ha dicho el sencero, que un poquito a poco te ha seguido haciendo un nombre, que tenías un hueso duro de roer, que no era el plan Sastre ayer. Gracias.